Buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Vamos a hablar esta mañana de un tumor de altísima prevalencia entre los hombres en nuestro país, el de próstata. Y para ello hemos invitado a un distinguidísimo profesional argentino que nos visita, que llegó hace un rato de la vecina orilla, que es el doctor Alberto Villalba. Doctor, un placer de tenerte en Desayunos una vez más. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a vos y a toda tu audiencia. Alberto, en alguna otra oportunidad nos has hablado de tu técnica mini-invasiva para intervenir el tumor benigno que tiene resultados que tú ya los has explicado y me gustaría que los hicieras antes de dar otra gran noticia y me alegro que sea una primicia para calidad de vida de la última técnica que acabas de incorporar desde Alemania. Pero te escucho. Cuando hablamos de cirugía de próstata hablamos de lo más moderno y lo último en tecnología aplicado. Como vos bien sabés, uno realiza este procedimiento del año 2005-2006, o sea que tenemos una experiencia enorme en este tipo de... ¿Cuántos años? ...en este tipo de procedimientos. Y nos hemos formado en Hamburgo, en Alemania, precisamente, donde incorporamos ahora lo que te vamos a contar y a vos y a toda tu audiencia. Es una primicia, es algo muy importante para nosotros. Con respecto al tumor de próstata, cuando hablamos de tumor de próstata estamos hablando y nos referimos al tumor benigno de próstata que es la hiperplasia prostática o el adenoma de próstata. Que es la patología más frecuente en el hombre después de los 45 años, 50 años. ¿Qué es lo que le genera al paciente? Dolor para orinar, dificultad para orinar, levantarse de noche, orinar dos o tres veces, quedarse con la vejiga con orina, o sea, el paciente orina y tiene que volver al rato a orinar, o tiene urgencia, o tiene incontinencia, o tiene sangrado, tiene chorro fino, chorro en regadera o, como siempre decimos, orina como si tuviera la manguera pisada. O sea, sin fuerza, sin presión. Bueno, los beneficios de esta cirugía son cirugías mini-invasivas. Lo importante es decir que hay cirugías mini-invasivas para la gente, pero que también han dejado de ser lo más avanzado como la embolización arterial, o la enucleación, o como el láser Holmium, que ya son tecnologías mini-invasivas, pero que han dejado de ser lo más avanzado en procedimiento. Lo último en procedimiento, lo último en tecnología, está aportado por la marca Olympus, que es una marca que todo el mundo conoce, que es japonesa, con sede en Estados Unidos, Pensilvania y en Hamburgo, donde nos formamos. Y es la unidad electroquirúrgica, que se llama USG 400, que es lo mejor y es la última unidad electroquirúrgica a nivel mundial presentada por esta empresa. O sea que la verdad que para nosotros es una... ¿Y la incorporás a partir de ahora a tu clínica? Ya hemos empezado, ya hemos incorporado el equipamiento y ya empezamos a brindar este nuevo procedimiento para todos los pacientes. Oye, te comentaba afuera de la cámara que gente de Ecuador, de gente de Venezuela, que se viene a la Argentina a operar. O sea que es algo a nivel mundial... Y ni hablemos de los uruguayos que se van a operar, que van hasta Rosario de Santa Fe, ¿no? Sí, sí, queremos agradecer y un saludo a todos los pacientes uruguayos por la confianza y realmente porque se trasladan a la Argentina y se operan. Alberto, para que la audiencia lo comprenda, esta tecnología absolutamente de punta, de avanzada que acabás de incorporar de Alemania, ¿qué beneficios tiene para el paciente? ¿Qué beneficios tiene para el profesional en esa intervención mini invasiva de próstata? Mira, lo más importante es para la gente. ¿Para la gente? Para la gente. Yo pienso siempre en el paciente, en brindarle lo mejor, en lo último, ¿para qué? Cuando hablamos de biotecnología o estamos hablando de bioseguridad, y cuando hablamos de seguridad estamos hablando de resultado quirúrgico. El paciente tiene que tener el mejor resultado quirúrgico, tiene que ser la única cirugía que se realiza y en forma definitiva. ¿Qué beneficios tiene? A ver, aporta al paciente una tecnología superior, tecnológicamente le aporta distintos modos para poder operarse, mejores resultados, menor hora de internación, menor hora de internación, o sea que es una cirugía prácticamente ambulatoria a veces, de horas. Que lo has contado y lo han contado testimonios tuyos de que los operás hoy miércoles y al otro día jueves retornan al Uruguay. Yo, todos los pacientes que opero están máximo 24 horas internados, máximo 24 horas internados, se les retira la sonda el paciente orina y se retira del sanatorio de la institución donde uno lo haya operado. Y siempre decimos que operamos en sanatorios habilitados por las sociedades argentinas, tanto de urología o de anestesiología. Pero volviendo a tu pregunta, ¿qué le aporta al paciente? O sea, nos aporta a nosotros como médico poder operar un paciente más complejo, con una próstata aún de mayor tamaño, a pesar de que nosotros ya operamos con la tecnología anterior próstata de más de 200 o 250 gramos más, que prácticamente no cualquier puede realizar ese procedimiento, sino que le aporta al paciente una seguridad en tiempo de cirugía, o sea que eso reduce los tiempos quirúrgicos, reduce los tiempos de anestesia, reduce los tiempos de internación. El paciente tiene menor sintomatología. Yo te explicaba hoy afuera que es tan tecnológico que los ingenieros de Alemania vinieron a la Argentina a explicarnos cómo funcionaba el equipo como para poder empezar a usarlo. Porque se utiliza otro tipo de energía que yo siempre digo que es superior, que es una energía de plasma y vaporización, una energía plasmoquinética se llama, y que brinda al paciente mejor cicatrización. El paciente no lleva ni siquiera analgesia, para que te des una idea. No te puedo creer. Es algo para nosotros increíble, ¿no? Y estamos felices. Es maravilloso y esto va a seguir, obviamente, aumentando la cantidad de pacientes de nuestro país y del exterior. Quedé asombrado ahora cuando te escuché decir que de Ecuador y de Venezuela, pero dentro de poco van a venir de otras partes del mundo también, a intervenirse en tus clínicas. Sí, sí, sí. Tenemos pacientes operados de todas partes del mundo. Pacientes de España que vienen a operarse. Bueno, pacientes argentinos que están en Estados Unidos viviendo y que se han venido a operar a la Argentina por una cuestión de bioseguridad y también de resultados. Y sobre todo porque buscan la experiencia y también lo que nosotros ponderamos, la calidad de vida. Que nosotros apostamos a que el paciente tenga mejor calidad de vida. Y en esto nosotros, uno y todo el personal que trabaja con uno, se compromete a brindarle lo mejor al paciente. Tanto en bioseguridad y en medicina, sino que también en la parte humana. Que es lo que a nosotros nos interesa, pero fundamentalmente. Alberto, tenemos una consulta de la teleaudiencia. Teníamos varias, pero por razones de tiempo tenemos que seleccionar a esta. Mira, dice Ramón, me operaron hace 20 años y la experiencia fue espantosa. Estoy otra vez con la próstata inflamada y me sugieren operar. Pero mirá lo que te plantea. Tengo 80 años y no quiero someterme a la misma operación. ¿Qué le contestás, Alberto? Es claro. Mirá, 20 años. Una tecnología totalmente rústica, rudimentaria. Seguramente le hicieron la cirugía convencional. Una cirugía horrible, horrible. Tiene 80 años. Hoy nosotros operamos pacientes de más de 80 años. Mirá. Yo te comenté en la última visita y le mandé saludo a Hugo Pintos de Salto, que tiene 84 años. 84, es cierto. Y lo operamos hace un mes. Entonces, ese paciente hoy, 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 puede operarse con este tipo de tecnología. Y tener la total seguridad que en 24 horas está en su casa. Ramón, te quedó bien claro. Te podés intervenir. Viajás a Rosario de Santa Fe en las manos del doctor Alberto Villalba. Alberto, felicitaciones. Gracias. Gracias. Ya lo hemos hecho muchas veces por este procedimiento mini-invasivo, pero ahora nos quedamos sin palabras por esta tecnología que has traído de última generación desde Alemania para, como decías tú, mejor resultado de las intervenciones para que se beneficien los pacientes. Los pacientes. Esto es para la gente. Para la gente. Gracias otra vez. Gracias a ustedes. Muy bien, damos vuelta a la página y nos vamos a...